Consejos para los idólatras ¿Dios condena la idolatría? Es idólatra el que adora a imágenes e ídolos construidos por el hombre Tomado de las sagradas escrituras Primer mandamiento de la ley de Dios No tendrás dioses ajenos delante de mí Segundo mandamiento de la ley de Dios No te harás imagen ni ninguna semejanza De lo que está arriba en el cielo Ni abajo en la tierra ni en las aguas Debajo de la tierra No te inclinarás a ellas Ni las honrarás Porque yo soy Jehová tu Dios Fuerte, celoso Que visito la maldad de los padres sobre los hijos Hasta la tercera y cuarta generación De los que me aborrecen Y hago misericordia a miliares A los que me aman y guardan mis mandamientos Por tanto, amados míos Huid de la idolatría Hijos, guardaos de los ídolos No os haréis ídolos Ni os levantaréis imagen tallada Ni pilares sagrados Ni pondréis en vuestra tierra Piedra grabada para inclinaros ante ella Porque yo soy el Señor Vuestro Dios ¿De qué sirve el ídolo que su artífice ha esculpido O la imagen fundida Maestra de mentiras Para que su Hacedor confíe en su obra Cuando hace ídolos mudos? Los que confían en vanos ídolos Su propia misericordia Abandona Por tanto Hagan morir todo lo que es propio de la naturaleza terrenal Inmoralidad sexual Impureza Bajas pasiones Malos deseos y avaricia La cual Es idolatría No os volváis a los ídolos No hagáis para vosotros Dioses de fundición Yo soy el Señor Vuestro Dios Los ídolos de las naciones Son plata y oro Obra de manos del hombre Reuníos y venid Juntos acercaos Fugitivos de las naciones No tienen conocimiento Los que llevan su ídolo de madera Y suplican a un Dios que no puede salvar Pero en aquel tiempo Cuando no conocíais a Dios Erais siervos de aquellos Que por naturaleza No son dioses Y el resto de la humanidad Los que no fueron muertos por estas plagas No se arrepintieron de las obras de sus manos Ni dejaron de adorar A los demonios y a los ídolos de oro De plata De bronce De piedra Y de madera Que no pueden ver Ni oír Ni andar Y en cuanto a todo lo que os he dicho Estad alerta No mencionéis Ni se oiga en vuestros labios El nombre de otros dioses Porque la rebelión es como pecado de adivinación Y la desobediencia Como iniquidad e idolatría Por cuanto has desechado la palabra del Señor Él también te ha desechado Para que no seas rey Y cambiaron la gloria de Dios incorruptible Por una imagen en forma de hombre corruptible De aves De cuadrúpedos Y de reptiles Exterminaré tus imágenes talladas Y tus pilares sagrados De en medio de ti Y ya no te postrarás más Ante la obra de tus manos ¿No sabéis que los injustos No heredarán el reino de Dios? No os dejéis engañar Ni los inmorales Ni los idólatras Ni los adúlteros Ni los afemeninados Ni los homosexuales Y yo pronunciaré mis juicios contra ellos Por toda su maldad Porque me abandonaron Ofrecieron sacrificios a otros dioses Y adoraron las obras de sus manos Lo levantan en hombros Y lo llevan Lo colocan en su lugar Y allí se está No se mueve de su lugar Aunque alguno clame a él No responde De su angustia No lo libra Solamente al Señor Tu Dios Debe seguir Y rendirle culto Cumple sus mandamientos Y obedécelo Sírvele Y permanece fiel A él Y no traerás Cosa abominable A tu casa Pues serás anatema Como ella Ciertamente La aborrecerás Y la abominarás Pues es anatema Mientras Pablo Los esperaba En Atenas Su espíritu Se enardecía Dentro de él Al contemplar La ciudad Llena de ídolos Se multiplicarán Las aflicciones De aquellos Que han corrido Tras otro Dios No derramaré Yo sus libaciones De sangre Ni sus nombres Pronunciarán Mis labios Un pueblo Que de continuo Me provoca En mi propio rostro Sacrificando En huertos Y quemando Inciensos Sobre ladrillos ¿Por qué han de decir Las gentes ¿Dónde está ahora Su Dios? Nuestro Dios Está en los cielos Todo lo que quiso Ha hecho Los ídolos De hecho Son plata Y oro Obra de manos De hombres Tienen boca Más no hablan Tienen ojos Más no ven Orejas tienen Más no oyen Tienen narices Más no huelen Manos tienen Más no palpan Tienen pies Más no andan No hablan con su garganta Semejante a ellos Son los que hacen Y cualquiera Que confía en ellos Siendo pues Linaje de Dios No debemos pensar Que la naturaleza divina Sea semejante a oro Plata O piedra Esculpidos por el arte Y el pensamiento Humano Ahora bien Las obras de la carne Son evidentes Las cuales son Inmoralidad Impureza Sensualidad Idolatría Hechicería Enemistades Pleitos Celos Enojos Rivalidades Disensiones Sectarismos Envidias Borracheras Orgías Y cosas semejantes Contra las cuales Os advierto Como ya Os lo he dicho antes Que los que practican Tales cosas No heredarán El reino de Dios La palabra de Dios Ha hablado